Hoy, en El Explicador, un grupo de investigación en un centro de prestigio logró activar el crecimiento de nuevas células de la retina. En el futuro cercano, este descubrimiento podría ayudar a otorgarle la posibilidad de ver a millones de personas ciegas en el mundo. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un sitio en Australia registra el proceso que permitió que las primeras algas modernas conquistaran las playas del planeta. Millones de años después, sus sucesoras invadieron el medio terrestre y crearon los primeros ecosistemas continentales. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. 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 Gracias.